Un videito estamos haciendo aquí Saliendo de Italia Para entrar a Suiza Cerca de la frontera Una laguna y entrando los Alpes suizos Uno de los lugares más paradisiacos En el sentido padronama La propia villa italiana Es que te digo que supuestamente Esto es el mejor padronama que existe Si no En la ruta del sol No hay nada No hay nada Me coloco la cafla Mira No, esta va demasiado No se va a ir por suizo No se va a ir por suizo Mira, en una ciudad de Alpesito Es un edificio más o menos pepa O puros hoteles Es turístico Pero que es un hotel construido En plena pie de la montaña Ajá Sopla el tren Mejor que nadie nos despertaba Esto mal La plena Esa es la plena frontera 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 Tiene el tren Para que Talent Resada Que la patita Empezamos Esto mal